Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo en el día de hoy, como bien sabéis ha salido esta skin en la tienda han salido muchísimas ofertas que por cierto si vais a comprar alguna utilizar el código MTMSAMO en la tienda pero eso sí, no venimos a hablar de lo que ha salido ni de las ofertas sino que vamos a tirarle a la ruleta de la libra que también la tenemos nueva en el día de hoy se caduca en 6 días y 18 horas tenemos 3 skins pero las 2 que tenemos bajo yo ya las tengo es decir, solamente vengo a por la libra mucha gente por ahí por el directo me ha dicho SAMU, tírale de 5 incluso hasta el VENOMA me han dicho tírale de 5 el Claudio, nuestro moderador, ha tirado de 5 y le ha salido a la tercera por lo tanto, ¿de cuánto creéis que voy a tirar? de 3, no, de 5, iluminado venga, vamos a tirarle de 5, de 1 y a ver si nos toca la libra prontito y nos la quitamos de encima y no me gasto muchísimas gemas vamos a ver cuántas gemas tenía no me he fijado, ahora cuando acaben estas 5 tiradas lo miraremos, muchachos todo esto me da igual porque esto ya lo tengo, tío qué rabia que hayan metido una ruleta y skins que ya tenga de la ruleta, tío no me gusta eso a mí me gusta que sea todo nuevo pero bueno, de momento vamos a por la libra que es lo importante y creo que esta es la quinta eh, tío, me habéis engañado no me ha salido en 5, gente me habéis engañado esto no cuela, tío tenemos 20.000 pero ya me he gastado como unas 460 o por ahí, ¿no? teníamos 20.700 ponle 20.700 vamos a ver le tiramos de 5 otra vez les voy a hacer caso, tío y luego voy a tirar de 3 de 4 de 7 solo hace que salirme el gato este y el búfalo, tío ojo ah, pensaba que venía, tío todo el mundo por ahí por el chat poniendo pétalos de esos de la suerte ojo nah, se nos pasó darme suerte, muchachos luego cuando nos toque la libra jugaremos unas partiditas con vosotros con los que estáis en el directo búfalos búfalos y más búfalos y búfalos venga, por favor le voy a tirar de 3 ¿te imaginas que me da suerte el haber cambiado de 5 a 3 y me toca ahora con esta de 3? sería increíble sería epiquísimo gente, no quiero que hoy sea un vídeo de esos que nos tiremos 25 minutos y me gaste yo aquí 15.000 gemas por favor, eh por favor nos quedan 19.000 vamos a tirarle nos venimos arriba vamos a tirarle una de 10 venga ni suerte ni nada una de 10 ¿te imaginas que ahora me toca al instante? placa pues no estaría mal pero prefiero que me toque en la décima que en la segunda si me sale en la segunda le pego porque habré tirado 8 tiradas a la basura venga, por favor uy, no estaba mal esa, eh pensaba que se podía venir, eh nada, tío es que cuando la ves pasar dame la espina esta es buena es que claro cuando la ves pasar muy pronto mola cuando la ves pasar muy pronto mola porque sabes que te va a tocar más o menos para la siguiente ojo es que debería de haber tocado por la siguiente pero no ha venido uy ¿no es mala? uff no era mala, eh no era mala, eh tampoco es mala ah, tío joder a un lado y a otro pero en el centro no me cago en todo nah, esta se queda muy corta, tío samu reinicia el código ah igual por eso no me toca igual por eso no me toca, bro me he gastado aquí me he gastado aquí como 2.000 gemas y no he reiniciado esta vaina, bro vale vamos a reiniciarlo mtmsamu mtmsamu en la tienda ahora sí ahora ya debería de tocarnos con 10 gente alguno me irá samu es muy pronto es imposible hay gente que se ha gastado 15.000 12.000 11.000 ¿qué te va a salir con 3.000? bro que he puesto el código iluminado vamos a ver si nos sale mira, mira mira como va rondando de 5 me dicen pero he tirado de 5 antes y no me ha salido, tío uy, mira mira como se acerca eh mira como se acerca la libra eh ostras ostras gente me pregunto una cosa lo de la libra lo de la libra en teoría es de los horóscopos pero la moneda por ejemplo de Inglaterra no eran las libras o algo así y tenía el mismo logo porque si te das cuenta tiene las balanzas esas, ¿no? eso no es como el tema de las monedas y algo es que no lo sé, tío no lo sé libra esterlina eso ¡ojo! uy, uy, uy uy, uy, uy uy, uy el codiguito que casi hace poder uy, 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 uy madre mía la libra esta pues eso es lo que quiero decir porque el mismo logo digamos que lo utilizan para las libras esterlinas y también para el horóscopo por lo menos es parecido ¿tendrá que ver una cosa con la otra? es que esa es la duda que tengo yo, ¿eh? no lo sé no tengo ni idea si alguien lo sabe por ahí que me lo deje en comentarios eh gente no ha funcionado el código esta vez no ha funcionado el código esta vez tenemos que reiniciarlo luego más adelante tío esto es increíble tío ha estado a punto ojo hemos reiniciado el código y hemos estado a punto de que nos salga ninguna vez nos habíamos quedado tan cerca pero bueno vamos a hacer una cosa vamos a tirarle de 4 que de 4 aún no le habíamos tirado ninguna gente nada tío todo me sale gatunos y búfalos bro no me lo puedo creer ojo ah tío no era mala esa no era nada mala voy a beber un poquito que zumo más raro chaval y nada otra vez búfalos gente cuántas mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa creo que esto puede llegar a funcionar creo que esto puede llegar a funcionar vamos a hacer una cosa vamos a hacer fuerza vamos a hacer fuerza con el código y vamos a hacer fuerza de otra manera vamos a tirar solamente 3 le vamos a no vamos a tirar 5 porque muchos me decís Samu tira 5 hemos puesto el código pero estas 5 tiradas voy a taparme los ojos no voy a ver nada vamos a ver si haciendo fuerza nos sale muchachos vamos para allá con la primera si me tocan estas 5 na sería increíble si me tocan estas 5 sería ah mierda espérate espera claro es que tengo que poner el botón ahí para omitir es que soy iluminado vale vale creo que ahí puedo omitir no si 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 he puesto el el estos directo para omitir bueno ya sé que la primera no me ha tocado vamos a ver la segunda tercera cuarta o quinta esta es creo que la cuarta si no me equivoco creo que esta era la cuarta y esta sería la quinta na la quinta ni del fly a ver que ha pasado a ver que ha pasado me cago en mi mierda tío que ha pasado porque no me ha tocado nada gente que ya nos llevamos 4000 gemas gastadas no me lo puedo creer tío venga de 4 no toca eh no toca mi pregunta es los que estabais viéndolo he estado alguna vez a punto de que me toque o simplemente se han ido super lejos decirme he estado por lo menos a punto de que me tocara a una ah me dicen que no va pues vaya miércoles tío queríamos hacer la épica y no salió tío venga por favor ya os digo una cosa eh la skin esta yo la probé en la beta y está muy guapa dentro de partida eh luego jugaremos una partida con ella y vais a flipar es que eso que tiene en la cabeza es increíble tío en partida mola mucho gente tiramos de una tiramos de una para que de más poder tiramos de una para que vaya mierda vaya mierda bro tío guau es que de 10 paso de 6 de 6 de 6 le tiramos nada tío el dentudo me sale el dentudo y luego el cuernudo loco no mira dentudo otra vez samu tira de 1 de 2 de 3 luego hostia y si llegamos a 10 le tengo que tirar de 10 tira de 4 me dicen por ahí joder si es que ya he tirado de 4 tío gente me están pegando la robada del año tío joder racho me están pegando la robada del año tío vamos a hacer lo que ha dicho el muchacho tiramos de una luego de dos luego de tres luego de cuatro luego de cinco luego de seis a ver donde nos toca uy 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 mi libra uy mi libra os habéis dado cuenta que la libra tiene los ojos tapados tío que locura tiene los ojos tapados tío a la skin venga va esta es de dos nada ni cerca chaval y me he gastado ya como como cinco mil gemas nada tío ahora de tres es que tío como les gusta como les gusta robarme gemas a mi tío al claudio le sale a la tercera el benova la tiene también enseguida el otro también y el samupam cinco mil lleva de momento de momento chaval que a lo mejor me gasto veinte mil benova dice que se gastó dos mil ochocientos pero como puede ser dos mil ochocientos y el samu aquí ya lleva cinco mil tío ahora hay que tirarle de cuatro me cago en la mierda va tío te quedas a una pero va tío por lo menos dame la oportunidad por lo menos estate ahí en el pilotito sabes para decidirte para un lado o a otro tío pinche ruleta bro ahora de cinco tío eso es el karma pero karma de qué que he hecho karma de qué como si hubiera yo hecho algo malo bro pero porque no sale bro ha estado ahí ha estado a nada tío ha estado a nada de salir bro esto es increíble por favor gente darme apoyo ahí en el chat mierda secas poner los tréboles esos de cuatro hojas tío poner los tréboles todo el mundo bro cuántas llevamos madre mía seis mil gemas ya gastadas tío no me lo puedo creer ahora toca de seis no se burlen plis es que no paran de burlarse tío es como como que ven al samu sufrir y gastándose gemas tío y es como que la gente está más contenta sabes es increíble la gente solo quiere ver que me quede en cero de gemas estos de locos esto es increíble tío nada nada tío que no que no va a salir bro que no va a salir tío ahí ahí apoyando con tréboles otra vez el búzalo el cuernudo que te tengo repetido 16 veces bro y al dentudo igual gente ahora cuando termine estas ruletas voy a haceros una pequeña reflexión vosotros os estáis dando cuenta que me he gastado 3500 gemas y si yo ahora mismo dijera no voy a tirarle más no voy a tirarle más no os da sensación de bro las otras dos skins ya las tenía y no me ha salido la libra es decir he tirado 6500 gemas a la basura si yo ahora mismo digo no quiero tirar más he perdido 6500 gemas y no he ganado ningún skin bro esto es increíble no puedes parar en esta ruleta hasta que te salga vamos para allá no os preocupéis voy a seguir tirándole no penséis que me lo voy a dejar a medias pero pero simplemente es la sensación que me está dando a mí me está dando una sensación de que me están pingando una escala chaval que 5000 gemas son 20 euros no entiendo tío necesito solo una skin es que encima no son fragmentos es que me salga una vez y ya está no solo hace que salir el búfalo y el gato nada nada pero has ganado super tokens Claudio no me sirven los super tokens para nada bro ya tengo todas las skins de los super tokens y las ruletas de los super tokens van a desaparecer y yo con super tokens ahí tío sabes lo que te quiero decir no me sirven de nada los super tokens no los quiero para nada tío mira cuántos tengo 2200 y todas las skins de los super tokens ya las tengo como si vengo aquí y le tiro me da igual ya las tengo todas y no creo que vayan a salir ninguna ruleta con super tokens de nuevo mira y me sale nada y me sale el más mierdoso tío pero nada le tiramos a la libra de nuevo venga creo que íbamos por 8 no esto es increíble tío esto es de locos tío ay estoy indignándome vamos vamos tío vamos tío cuántas me he gastado joder tengo 13.000 tenía 21.000 gente cuánto me he gastado 8.000 gemas 8.000 gemas me ha costado sacar la pinche skin obviamente nos la vamos a colocar y vamos a jugar una partida con ella para que veáis que a pesar de que me haya salido tan cara la skin dentro de partida está muy guapa vamos a ver cómo es en partida y vais a ver que está bastante guapo porque es que es alta y encima tiene los balancines esos que mola mucho mira chaval guau está muy guapa tío la skin de la libra está chula yo al fin y al cabo ya sabéis quiero tener todas las skins del juego incluido todas las de horóscopos pero esta yo creo que vale la pena vale no vamos mal no vamos mal a ver si nos pega la gente y eso pues la liamos pero uy vamos muy bien ahora tiramos pelotita te imaginas que gana el samu la partida guau guau cómo me está pero qué pero cómo me está saliendo bro madre mía madre mía acabo de hacer no sé si partida perfecta o si le queréis poner alguna pega no tengo ni idea muchachos nos vamos para la gran final porque esta partida hemos puesto simplemente de dos fases a ver si el super slide 2.0 me sale igual de bien que esta samu has hecho world record en la de antes puede ser que haya hecho world record no me he dado ni cuenta pero sí que es verdad que he ido muy rápido y me ha salido todo a la perfección vamos a ver si aquí nos la sacamos también y hacemos una buena partida que no nos hagan mucho body acordaros que somos 16 y solo puede ganar uno va a estar muy complicado esto nada ya te he dicho que no me hagan body pues nada lo primero que me hacen body esto es increíble pero puedo remontar que yo no soy un manco vale sí 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 soy un manco gente ahora hacemos así tiramos pelota a ver si llegamos por aquí nada no puedo ganar seguro que hay algunos súper delante mira estoy viendo uno ya en el tobogán verde tío nada que va ah se ha quemado espérate espérate que se ha quemado espérate que va el tito sam no sé si voy primero pero puede ser que sí aún sin haber hecho perfecta la partida la puedo ganar chaval no hay uno que ha hecho el pro tip de ahí claro es que yo no tengo emote tío eso es lo que pasa cuando no tienes emote tío me cago en la mierda tío el tito sam no tiene emote pues nada muchachos nos ganaron vamos a cerrar esto dejarme por ahí por comentarios si os ha gustado la skin a mí sinceramente me parece me parece muy chula porque es muy grande está guapa y ocupa mucho sitio ahora sí para jugar torneos no lo sé es que fijaros hasta donde llega es increíble se ve enorme pero eso sí me ha costado 8000 gemas dejadme también por comentarios cuánto os habéis gastado vosotros en la ruleta o en caso de que aún no lo hayáis tirado ir a tirarle volvéis al vídeo y me lo comentáis nos vemos muchachos un fuerte abrazo hasta luego chao chao chau 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 Gracias por ver el video.